¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te respondo, este año tendrán grandes sorpresas y concursos. Pueden compartir mi video con alguien que les sea útil y han que guardar mi labio. Gracias de verdad porque estoy muy contento con cada uno y en esta Navidad que sea llena de mucho amor. Mi corazón, Juan Pablo.